La práctica de Aikido no viene desde el ángulo de simplemente desarrollar la destreza. La destreza física es algo que uno lo hace en un gimnasio. Por eso Aikido se practica en un dojo. ¿Cuál es la diferencia entre dojo y gimnasio? Dojo es un lugar donde se practica mente, cuerpo y espíritu. Gimnasio es un lugar donde se practica el cuerpo nada más. Entonces, cuando uno desarrolla mente, cuerpo y espíritu, en un dojo se practica todo lo que es disciplina. Es disciplinarse a sí mismo y posiblemente ayudar a disciplinar a otros. Entonces, las reglas cuando uno habla de disciplina no es la disciplina posiblemente que mucha gente piensa es la parte militar, esa disciplina estricta, sino es la disciplina del aprendizaje continuo, ameno, alegre. Es decir, las personas creo que aprenden mucho, con mucha más facilidad cuando están en un ambiente feliz y alegre. O Sensei era un... Él creía que realmente las personas aprenden con alegría, era el mejor aprendizaje. Por eso el Aikido lo desarrolló en forma muy amena. Las prácticas en todo el mundo del Aikido son amenas. A pesar de que tienen su estricta disciplina, tienen su estricto respeto hacia el semejante, porque está basado en eso, tienen su alegría en la práctica, que eso es lo más lindo de Aikido. Entonces uno encuentra en distintas partes del mundo personas que son realmente alegres, son personas peculiares que buscan dentro de todo el ambiente social, a pesar de que puede estar un poquito mejor o peor, siempre con alegría lo hacen. Entonces esa es la diferencia de la sociedad de Aikido. Uno lo distingue enseguida, distingue porque digo la distinción desde el ángulo que hace, por ejemplo, posiblemente acá en Argentina o en muchos lugares del mundo, cuando empiezan las crisis, uno antes veía a una persona por ahí con la cabeza agachada, media triste, lo veía y dice pobre señor, ¿qué le pasa a este hombre? Y hoy estamos en la época donde uno ve a alguien contento, alegre, feliz y dice pobre hombre, ¿qué le pasa a este? Está loco. O sea que estamos en una época donde ver a una persona feliz a veces es fuera de contexto. Sin embargo, el ser humano cuando está feliz es el mejor momento. Y yo creo que Aikido es una manera de practicar, la filosofía de Aikido ayuda a practicar así con esa seriedad, con esa alegría y con ese respeto, pero principalmente con esa alegría. Gracias.